En un ambiente de paz se desarrolló la octava edición de las Noches Culturales en la ciudad de Rivas, donde las familias disfrutaron de un derroche de cultura con bailes típicos nicaragüenses, zonas de marimba y para los consentidos de la revolución un show de payasos. Promoviendo también nuestra Nicaragua, nuestro folclor nicaragüense, hoy en esta actividad iniciamos con la parte recreativa infantil, tuvimos un show de payasos y de píteres, y desde Masaya, estamos disfrutando también de la rondalla de Marimba, el marimazo, donde nuestra familia está disfrutando de nuestro folclor, de nuestra música nicaragüense. También vamos a tener el palet de Nicaragua Día, para que nuestra familia también disfrute de nuestro baile nicaragüense. En esta actividad también se tumban nuestras protagonistas de feria, compensando siempre nuestros productos nacionales, nuestra gastronomía. Las familias destacan la tranquilidad que se respira nuevamente en el país, permitiendo de esta manera que la población disfrute de los ambientes de recreación que el gobierno ha venido implementando para el disfrute de las familias nicaragüenses. Está muy bonito, nos divertimos, los niños, los adultos, está muy bonito. No queremos guerra, queremos disfrutarlo, y nada mejor que a través de la cultura, derrocar muchas cosas que realmente enseñamos a los niños desde chiquitos, porque si ustedes miran esto de los payasos y que los niños participen, es algo muy bonito, y para los padres de familia es inculcarles cultura, y la cultura es paz. La hemos pasado muy bien, estamos compartiendo en familia, con mis hijos, con mi esposa, y esperamos que se repita pronto. Con cámara de Walter Sáenz, Sicto Carmona, Multinoticias.